Sí, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy de vuelta. Estoy de vuelta, pero escuchadme primero antes de todo, ¿vale? Antes de volvernos locos. Familia, he estado una temporada fuera, he estado trabajando, sigo trabajando, pero tengo intención de volver al canal. Y creo que ahora es el momento idóneo, ¿por qué? Por lo que estáis viendo en pantalla, ¿vale? Esta es mi primera partida, es la nueva beta abierta de Modern Warfare 2, ¿vale? Que sale el mes que viene. Un nuevo Galulti que tengo muchas ganas de jugar y más habiendo probado esta beta, que solo he jugado tres horitas, pero bueno, tengo intención de darle más. Pero aquí os traigo mi primera partida, me gustó bastante. A ver qué os parece a vosotros, ya sabéis, dale el de Icaso y todo eso, lo de siempre. Coméntame lo que quieras, salúdame, os contesto a todos. Sé que estáis ahí los fieles de siempre. Yo ya sabéis que últimamente estaba un poco reacio con el tema de Warzone 1, que me tenía un poco quemadillo, que notaba que no se disfrutaba como al principio. Este juego me ha dado sensaciones como al principio de Warzone, ¿vale? Yo no jugué a Modern Warfare 1, bueno, lo jugué un poco en la beta, no me transmitió lo mismo que me ha transmitido esta, pero esta me ha gustado bastante. Movilidad, armas, el sonido de las armas. Han vuelto a meter el Dolphin Life, se llama. Esto de ir corriendo y tirarte, que no sé si lo estaréis viendo por aquí. Y eso, gente, me ha gustado bastante, me ha dado buenas sensaciones, tengo muchas ganas de darle caña, voy a seguir probándola, ¿vale? No prometo nada. Y dos semanas después, si no tengo, si no estoy mal informado, sale Warzone 2.0, ¿vale? Que tengo unas ganas increíbles de darle, sobre todo al principio, por eso que os comentaba antes, de a ver si se tienen las mismas sensaciones que cuando salió Warzone 1, que para mí era un vicio y una locura increíble. Lo dicho, sigo trabajando, estoy trabajando en un restaurante, cocinando de cocinero, aunque no lo penséis, soy cocinero, y pro ya además, no, pro no, estoy aprendiendo todavía. Pero que eso, ¿qué implica? Pues que no sé cuándo voy a poder hacer directos, decanso dos días a la semana, así que no sé cuándo voy a poder hacer directos, no sé cuándo voy a poder subir vídeos, es decir, voy a intentar volver a darle vídeo al canal, vídeo aquí en YouTube y directos en Twitch, como hacíamos antes, ya sabéis, mi canal de Twitch en la descripción, si queréis seguirme, lo podré ir por aquí por la pantalla también. Y nada, lo dicho, muchas ganas de este Call of Duty nuevo, muchas ganas de volver a hacer lo que éramos, que tampoco éramos unos megapros, pero manejábamos, gente, manejábamos bastante. Con los franquitos, volver ahí con los fusiles tácticos, bueno, a hacer kills, a matar y a disfrutar. Con todos vosotros, jugaremos algún día con vosotros y todo el rollo. Lo dicho, gente, os dejo con esta partidita, os dejaré, no la comento ni nada, porque la jugué anoche de madrugada, que es cuando me abrieron la beta, ¿vale? La abrieron ayer, entonces yo cuando llegué del trabajo, la probé, me puse a grabar y a jugar directamente, sin grabarme 2.0, ni comentarla, ni nada. Disfrutad de la partida, gente, que además es bastante, no es un partidón, pero para ser la primera que me he hecho, la primera, literal, así que no está mal, no está mal, no está mal, me saco las, creo que las rachas dos veces o algo así. Bueno, gente, disfrutad que me enrollo, como a las persianas, como hacía antaño y como seguiré haciendo siempre. Se os quiere y nos vemos mañana. Chao, chao. ¡Cargador nuevo! ¡Viene EAE aliado! ¡Pongo un cargador nuevo! ¡Lanzado EAE aliado! ¡Viene EAE aliado! ¡Estoy listo! ¡Estoy dispuesto! ¡Estoy listo! ¡Lineadura! ¡Cancelo preparado! ¡Estoy listo! ¡Zona objetivo marcada! ¡Podéis cambiando Aloysio! ¡Lista y a Quatro! Formación de tres. En camino para EAE. No hay impactos. El objetivo sigue intacto. UAV en posición. Reconocimiento activo. Mísil de crucero aliado acercándose. UAV es inconstitucible. Volvemos. Están retirando dos de TK. UAV aliado en línea. Cargador nuevo. Cambio el cargador. Bomba aliado en línea. ¡Muchas personas! ¡Muchas personas! ¡Vamos! ¡Muchas personas! ¡Exacto de sus amigos!